La Guardia Civil desmantela una joven banda peligrosa especializada en el robo en viviendas. Agentes de la Benemérita han desarticulado un grupo criminal muy activo y peligroso, dedicado al robo en domicilios, establecimientos y naves industriales por el campo de Cartagena y de la Vega Baja. Les han imputado más de 50 robos, tanto en la zona de la Vega Baja como en la región de Murcia. Y, al menos en una de sus actuaciones, se apreció el uso de un arma de fuego. Durante los meses de marzo y abril, la Guardia Civil detectó un incremento del número de robos en viviendas en los municipios de Pilar de Laura Dada y Torre Pacheco, en los cuales el modus operandi era el mismo. Bien, creo que es importante remarcar que, aparte de la importancia de los robos que habían cometido, también es importante tener en cuenta los daños que estaban cometiendo en el ámbito agrícola, los cuales ascenderían a más de 400.000 euros. O sea, más allá del valor de los efectos sustraídos, también los daños y el daño que estaban haciendo en el campo, en la zona de la Vega Baja y en Cartagena, en la zona de Cartagena. A medida que avanzaba la investigación, los agentes se encontraron ante un numeroso grupo formado por 10 varones marroquí entre 18 y 25 años y una mujer española de 19 años. Aunque algunos de los residentes vivían con sus familias, se descubrió que la mayoría de ellos lo hacían viviendas ocupadas en la pedanía de Loferro, lo cual había generado una sensación de inseguridad entre los vecinos. Tanto como vivienda como para ocultación de los productos de sus robos, unas viviendas propiedad de una entidad bancaria en la localidad de Loferro. En total han participado en esta operación 100 efectivos. Implicaba a dos comandancias diferentes y a unidades tanto de investigación como de intervención. De hecho, en la explotación de la operación nos apoyó el GRS número 2 de Sevilla. Los detenidos han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Orihuela, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos y medidas cautelares para el resto. La Guardia Civil continúa con las investigaciones, ya que no descarta que el número de afectados aumente.